Una acampada testimonial, o sea, lo que queremos seguir diciendo es que estamos aquí, que seguimos manteniendo nuestros planteamientos. Promover el debate. Exactamente, que la gente nos apoye y que manifieste su descontento, o sea, porque lo que estamos viendo es que hay un descontento generalizado. La gente no está de acuerdo con la forma de gobernar, la gente no está de acuerdo con la corrupción de los políticos, la gente no está de acuerdo con los recortes en prestaciones públicas como sanidad o como educación que se están efectuando, no se está de acuerdo con la edad de jubilación, no se está de acuerdo con la cuantía de las pensiones, en fin, el descontento es en muchos puntos y habría que plantear a partir de aquí muchas propuestas. La gente está descontenta con listas de partidos políticos que tienen imputados, preparados para la legislación. La ley electoral, la ley FPCA, la ley DON, todo. Hay tantos motivos por los cuales quejarse, tantísimos. Y una de las cosas que la gente dice y nos comenta, y claro, es el pequeño hándicap que puede tener esto, es que al ser una estructura descentralizada, organizada por asociaciones, que lo que quieren es captar al máximo número de gente que tengan esa cosa en común, que es el descontento, tienes que intentar abarcar todas las ideologías políticas posibles. Entonces, no decir yo es que quiero que votes a este o a otro. Lo que quiero es, quiero que me demuestres que estás igual de cabreado que yo. Entonces, ahí el único problema que hay es que puede lastrar para encontrar un objetivo común. Hay una cosa muy importante, es que se están relacionando los movimientos con movimientos juveniles, con gente joven que está saliendo a manifestar su desencanto y su decepción. Y nosotros lo que queremos significar es que no solamente somos gente joven, que lo que estamos defendiendo son intereses de parados, son intereses de jubilados, son intereses de gente que ha perdido sus viviendas. En fin, o sea, que estamos exactamente... Solo que los jóvenes lo tenemos especialmente mal, porque vamos a vivir peor que nuestros padres y estamos en un país con un 45% de paro juvenil. O sea, es que es demencial, es completamente demencial. Y encima siempre se nos acusa de que no nos movemos y de que no hacemos nada. Y yo conozco a muchos jóvenes que hacemos cosas de un modo u otro. Nos movemos, estamos aquí, vamos a estar hasta el día 22 y lo que queremos es que venga mucha gente y que apoye y que manifieste su descontento.